Voy a leer poema de las tardes, del que todavía puedo leer poema sin enfadarme conmigo mismo. Padre mío, en un sueño dorado por la luz amarilla que lo soñado tiene cuando vuelves al mundo, estaba yo sentado en un lugar sombrío, secretos enemigos rodeándome. ¿Quién es este que altivo con su actitud provoca? ¿Qué especial privilegio pretende entre nosotros? Y hacían burla de mí, niño inseguro, con la crueldad terrible que los hombres poseen con un ser indefenso. Cuando todos reían y arreciaban las voces, padre mío, te vi, y corrí hacia tus brazos, abrumado de tanta soledad y tristeza. Hubo un destello cómplice en tus ojos. Nada debes temer cuando yo esté contigo. Y se hizo el silencio. Como sombras de niebla se diluyeron todos. Yo descansé en tu pecho, mientras tu mano tibia me acariciaba el rostro, arrasado de lágrimas. Yo quise de las tardes su decaer dorado y su brisa marina en una copa de ámbar. Y ver en la tranquila soledad de mi casa los últimos destellos de la luz en un libro. No quise tardes tristes, pero lo son ahora. Antes, tras el ocaso, la noche me invitaba a aventuras triviales de final inocente y llegaba un mañana distinto cada día. Ahora, tras la noche, ¿qué me espera mañana? ¿Qué noticia pudiera del sueño rescatarme para otro sueño claro que viviera despierto? Gracias. Gracias.